En estos momentos tan cercanos al examen de selectividad y EBAU, tengo que estar con vosotros y no podía ser de otra manera para seguir cumpliendo el objetivo de ayudaros a probar. Para ello he diseñado un resumen de todos los temas de química que necesitáis para resolver los ejercicios y las cuestiones. Es una guía para que repaséis ordenadamente y tengáis a la vista los conceptos y expresiones más importantes para la resolución de los ejercicios. Os remito a las listas de reproducción que están todos los temas separados para que ampliéis la información en el momento que lo necesitéis y de este modo seguir cumpliendo el objetivo de aprobar. Por lo tanto, comenzamos y espero que sea útil. No podía ser menos en estos momentos tan cercanos al examen de selectividad o EBAU para seguir estando con vosotros para ayudaros a organizaros, a repasar y a poder resumir todos los conceptos necesarios, los justos y necesarios para poder resolver con facilidad tanto las cuestiones como los ejercicios. Con este vídeo, resumen del temario de química de segundo de bachiller, pretendo confeccionar una guía maestra que sirva a los alumnos que se presentan al examen de selectividad o EBAU para recordar con total facilidad los conceptos básicos para la resolución de los ejercicios y cuestiones del examen. Separaremos por temas estos resúmenes para facilitar la asimilación de estos, repito, conceptos básicos, justos y necesarios para alcanzar el aprobado y la nota deseada. Comenzamos. Nos encontramos en el repaso del tema 7, reacciones ácido-base. Como inicio de este tema y como un guión básico del repaso, comenzaríamos con las teorías de definición de ácidos y bases. Estos conceptos resultan un tanto teóricos, pero es importante tener una noción sobre todo de la segunda teoría de Brosten-Lowry, que es la más utilizada y la que nos pueden hacer reaccionar y reflexionar para responder alguna cuestión al respecto. Sin ánimo de extenderme, pero en estos prolegómenos del tema 7 de reacciones de ácido-base, quiero daros unos apuntes para entender unos conceptos básicos que nos llevarán a expresiones que tenemos que utilizar de una manera racional en la resolución de los ejercicios y cuestiones. Y es simplemente hablar del equilibrio iónico del agua. El agua es una sustancia que, entre muchas de sus características que posee, es una sustancia anfótera, que quiere decir que ella puede actuar como ácido o como base, según las teorías definidas anteriormente en el inicio del tema, para poder actuar o de una manera o de otra. Y esto le confiere unas características que producen determinados aspectos muy importantes en este tema. El equilibrio antedicho, la reacción anterior, está desplazada hacia la izquierda, manifestando que el agua se ha disociado en una proporción muy pequeña. Por esta razón, si sumamos las dos moléculas que hemos puesto a la parte izquierda, que son dos moléculas de agua, como dos moléculas de agua y obtendremos la reacción de los productos que son los iones oxidil o iones hidróneo y aplicamos la constante de equilibrio. La plantearemos de este modo, pero como el agua está muy poco disociada, por lo tanto, esta concentración la consideramos constante y la acoplaremos a la K sub C. Y esta K sub C, con la aplicación de la concentración del agua, nos dará la K sub omega como definición del producto iónico del agua, siendo la K sub omega igual a la concentración de oxidrilos por la concentración de hidróneos, que es el producto iónico del agua. Este producto iónico del agua, que repito, será K sub omega, que es igual al producto de la concentración de oxidrilos por la concentración de hidróneos, se comprueba que este valor experimentalmente a 25 grados de temperatura tiene un valor de 10 elevado a menos 14. Y además de la estequiometría se observa que la concentración de iones hidróneo y oxidrilo es la misma, por lo tanto, podemos plantear, tomando los iones, en este caso hidróneo, que K sub omega es igual a la concentración de iones hidróneo elevado al cuadrado, de donde esta concentración valdrá 10 elevado a menos 7. Por lo tanto, en el agua pura se cumple que la concentración de iones, iones, iones hidróneo y oxidrilo será igual, de cada uno de ellos, 10 elevado a menos 7 molar. ¿De acuerdo? Y esto nos plantea un guión para poder determinar una escala de pH que veremos a continuación. Como os digo, la escala de pH y potencialmente pH y potencialmente p sub k sub omega pues fue la definición que se le ocurrió a Sorensen en 1909 para expresar la concentración de protones mediante la utilización de una escala logarítmica conocida como escala pH. Definiendo que p es igual a menos logaritmo, por lo tanto, el pH es menos el logaritmo decimal de la concentración de hidróneo. El pOH menos el logaritmo decimal de la concentración de oxidrilos y pK sub omega es igual a menos logaritmo de K sub omega. Esta definición nos llevará a plantear las distintas escalas de pH. Y siguiendo un poco con el desarrollo de la conceptualización del pH, tendremos que como acabamos de definir que el pK sub omega es igual al pOH más el pH y sabiendo que pK sub omega es 14, una vez establecido la definición logarítmica, nos quedará una fórmula importante que aplicaremos en ejercicios para poder calcular pH o pOH sabiendo uno u otro, que es que 14 es igual a pOH más pH. Para el agua pura, estas concentraciones son las mismas, por lo tanto, los pOH y el pH serán iguales y, consecuentemente, 14 será igual a dos pH o dos pOH, de donde el pH neutro de cada uno de ellos será 7, que de esta manera se establece una nueva definición de neutralidad en función del pH. Y no quiero enrollarme y alargar más, aquí tenéis una figura de la escala del pH, tanto del pH como del pOH. Fijaros bien cómo va de 14 o 0 o de 0 a 14, dependiendo de los productos determinados. Para ir finalizando, también quiero recordaros esta tablita tan cortita para que os quedéis con la copla de cuáles son los ácidos fuertes por excelencia, porque este concepto os interesará mucho en este tema a la hora de definir cómo actúa un ácido fuerte que se disocia totalmente o un ácido débil que hay que recurrir a un equilibrio ácido-base. Pues bien, los ácidos fuertes por excelencia son esta tablita. El ácido perclórico, los tres ácidos, bromídrico, iodídrico y clorhídrico, ojo, a excepción del fluorídrico, que es un ácido débil. El ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Todos los demás ácidos, indudablemente puede haber alguna excepción que se me pueda escapar, pero como regla genérica, el resto de los ácidos, salvo estos, son débiles. Y las bases fuertes son todas las bases formadas por los elementos del grupo 1 y del grupo 2 del sistema periódico. Los alcalinos y los alcalinotérreos, bases formadas con estos metales. Y por último quiero dejar constancia de una fórmula relacional que nos dice que la constante del ácido por la constante de la base, en el caso que sea una actuación de ácido o base, es igual a 10 elevado a menos 14. Fórmula que utilizaremos para poder resolver algún ejercicio. Y para finalizar, las reacciones de ácido o base tenemos que plantear y recordar para que lo repaséis, las reacciones de neutralización en las que se enfrenta un ácido y una base para dar una sal más agua, con los cuatro casos que se nos pueden dar y con los pH determinados que suelen salir en los exámenes. En esta reacción de neutralización, mezclando esto y esto, al final ¿qué pH es? Pues estos son los condicionamientos y estos son los pHs para que lo repasemos. Y por fin, la hidrólisis de las sales, que también nos tiene implicación, porque después de la neutralización donde se ha formado la sal, esta sal tiene un comportamiento diferente si sus iones producen hidrólisis o no. Entonces, para poder saber al final de la reacción de neutralización, la sal, cómo actúa, consecuentemente con el agua, por decirlo de esta manera, tendremos las distintas posibilidades que os planteo. Y cada una de ellas con su pH determinado. La más, digamos, rarita es la última, en el que el pH final dependerá de la constante de acidez y basicidad con estos condicionamientos que os estoy poniendo. Y pasamos de tema, para finalizar este resumen del tema 7 y 8, y lógicamente el 8 es el último tema que vamos a repasar, que es el tema de redox, el tema de reacciones de transferencia de electrones. Simplemente un símil. Igual que con Arrhenius en los ácidos bases hablábamos de transferencia de protones, pues aquí hablamos de transferencia de electrones en una reacción química, y esta transferencia de electrones, al fin y a la postre, es una conducción eléctrica, porque la electricidad es movimiento de electrones. Para la reducción de estos ejercicios, que se nos presentarán en los exámenes siempre, necesitaremos asimilar los conceptos de definición de número de oxidación, comparado con el de Valencia, las reglas para calcular el número de oxidación de todos. Tenéis los vídeos consiguientes en la lista de reproducción de redox. La variación del número de oxidación en reactivos y productos. Si tenemos la reacción para ajustar a la izquierda los reactivos, a la derecha los productos, por medio de los métodos para calcular el número de oxidación de cada uno de los átomos a la que componen los elementos, a la izquierda y a la derecha, nosotros con estas variaciones podremos determinar si hablamos de una reducción o de una oxidación para poder ajustar convenientemente, por medio del ajuste redox en medio ácido, que es el más frecuente, en medio básico es menos frecuente, pero podría salir, y la especificación de la dismutación, que ha salido recurrentemente estos últimos años, donde en una reacción el mismo elemento es el que se oxida y se reduce. Y para finalizar tendremos que repasar el apartado de pilas, que también sale en cuestiones sobre todo, donde tendremos que definir y asimilar cómo es la construcción de la pila Daniel con sus semiceldas, con sus electrodos, con su voltímetro, con su puente salino, y con sus potenciales estándares de reducción que nos darán en los datos del ejercicio para poderlos aplicar en la reacción, y con ello sumándolo encontrar el potencial estándar de esta reacción con su aplicación directa a la espontaneidad, para saber si se puede producir una reacción o no se puede producir esta reacción. Pues con esto finalizamos el resumen del tema 8, reacciones de transferencia de electrones. Hasta aquí los resúmenes de los temas que ha contenido este vídeo para seguir cumpliendo ese objetivo de ayudaros a probar. Os deseo mucha suerte y si necesitáis cualquier comentario, duda, por favor contactad conmigo en comentarios o en el perfil de Facebook. Mucha suerte. Gracias.